Si controlas el dinero, controlas el mundo. El Banco Central, sí. Se fundó en Estados Unidos en 1913. ¿A ti bien a qué más se fundó en 1913? El Departamento de Impuestos. Hice una fortuna en 2008. En 2020 estoy ganando más dinero y pagando menos impuestos. No significa que no tenga problemas, pero estoy preparado para ello. Hay dos tipos de disciplina. Está la disciplina interna o autodisciplina. Y luego está la disciplina externa. Ahora mismo, si el mundo te está pateando el trasero, es disciplina externa. Si eres autodisciplinado, el mundo te estará besando el trasero en este momento. Depende de ti. Por eso me encanta el cuerpo de marines. Por eso me encantó ir a una escuela militar y no a una universidad. Porque me patearon el trasero todos los malditos días. La primera palabra que tuve que aprender en la Academia de la Marina fue misión. Misión es espiritual. ¿Cuál es tu misión? Y mi misión siempre ha sido servir a la gente. La mayoría de la gente siempre da dinero para hacer dinero. Para la gente eso es hacer dinero. A eso se le llama Banco de Reserva Federal. Wall Street y demás. No quiero tener nada que ver con ellos. Simplemente no juego a su juego. Pero tienes que hacerte lo suficientemente inteligente para no jugar a su juego. Dios mío. Despierta. Despierta. La Reserva Federal tiene un solo propósito. Mantener a los ricos ricos. Ese es su único trabajo. Así que cada vez que el mercado se desploma, como te habrás dado cuenta, el dinero se bombea, bombea la marca, bombea los precios hacia arriba. Los ricos se salen y la clase media y pobre escucha a Dave Brunson y a su Orman. Su consejo es bueno, pero a la clase media... No me malinterpreten. Les dicen que inviertan a largo plazo. ¿Vale? ¿Qué es lo que está sucediendo en estos momentos a los pobres y a la clase media que tienen establecido un 41K y un IRS? Es como decir que te pongas unas esposas en la Titanic conforme se hunde. Mientras tanto, los ricos tienen su G5 volando para recogerlos y salir del barco. Están fuera. Porque el problema no está en el mercado de valores. El problema está en el mercado repo, en el mercado de crédito corporativo, en el mercado de papel comercial. No te dicen eso. No te lo enseñan en la escuela. Por lo que de repente... ¡Voilá! El socialismo está entrando. Tenemos a Bernie Sanders, a ALC. Son socialistas de núcleo duro. Pero si pudieras entender y adquirir una educación financiera, pasarías a ser capitalista, lo que yo soy. No hay nada de malo con los socialistas. Hay algunas personas, un porcentaje de las personas necesitan que se les dé dinero porque son incapaces, por alguna razón. No son capaces de conseguirlo. Por eso debemos dar dinero a algunas personas, pero no a todo el mundo. Por lo tanto, estamos pasando del capitalismo a Bernie Sanders con su socialismo, a Hillary, a todos esos chicos y luego, en realidad, nos dirigimos al comunismo. No digo que esté bien o mal, pero está llegando. Eso es lo que deberían enseñarnos en la escuela. Y nuestros maestros de escuela, la mayoría de ellos son socialistas, algunos incluso comunistas. Quieren que el gobierno les diga lo que tienen que hacer. Son realmente fascistas. Los fascistas quieren decirte lo que tienes que hacer. Eso es lo que está pasando. Y luego, sobre todo, este esquema están imprimiendo dinero. Entonces, cuando miras todo esto y luego lees a Mars, quien dice que un impuesto progresivo sobre la renta es necesario para la propagación del comunismo. Y también cuando cortaron el oleoducto Kingston XL, la inflación se fue por las nubes. Ahora bien, los pobres ya son pobres, pero cuando aumenta la inflación, lo hace el precio del combustible y la clase media se empobrece. Cuando voy actualmente de compras, miro a mi alrededor y todos los minoristas tienen rebajas. Todo está de rebajas. No puedo evitarlo, me la paso en grande. Pero lo siento por los minoristas en este momento porque sus clientes están yendo a la quiebra. Entonces, ¿la intención es mala? Sospechaba que se iba a poner mal, ¿sabes? En la mayoría de mis libros no puedo decir lo que quiero decir. Si dije esto, vamos a estrellarnos a lo grande. Escribí la profecía de Padre Rico y todo esto en 2008 y ¡pum! Fue derecho, se estrelló y sigue estrellándose a día de hoy. Dario dice que estamos ahora en una depresión, pero eso dije lo que dije por la libertad de presa, pero aún así fui censurado. Entonces, ¿qué le está pasando a Estados Unidos? Estamos aquí con Mark Moss, quien hizo un reportaje sobre este tipo llamado Klaus Schwab, del que solo he oído rumores. Por ello, este programa es muy importante para saber qué está pasando. Y estamos discutiendo un tema muy importante. Desde 1971, ¿qué ha pasado con la igualdad de ingresos, con la tasa de obesidad, con la tasa de encarcelamiento, con la tasa de divorcios, con la tasa de ingresos medios, con los niveles de deuda? Todo desde 1971. ¿Por qué desde 1971? Es el año en que salimos del patrón oro. Realmente se puede ver. Hay un centenar de gráficos que te muestra lo que demonios pasó en 1971. Fue una locura. Y la razón por la que empiezo con esto es porque... ¿Cuánto se fundó el Foro Económico Mundial? En el 71. ¡Oh, wow! ¿Eso es cierto? Todo esto sucedió en 1971. El mundo entero se descarriló en 1971. Cuando distorsionas el dinero, obtienes todo tipo de distorsiones. Y una de ellas se ve como el... FEM. Fue en 1972 cuando me di cuenta de lo que había pasado. Yo estaba volando a Vietnam y fue entonces cuando entré en el patrón oro y compré mi primer pequeño Kruger. Fue en Hong Kong por unos 50 dólares. Mucha gente puede haber oído hablar de algo como Davos, donde cada año los líderes mundiales, mucha gente la llama la élite mundial. No me gusta utilizar esa palabra. No soy la élite de nada. Ninguno de nosotros lo contrataría en nuestro negocio. Pero los líderes mundiales, los responsables políticos, si se quiere, los expertos se reúnen cada año en Davos. Por eso se oye como referencia a lo del hombre de Davos. Entonces, ¿van líderes políticos, empresariales, todo eso? Van ambos, porque su política es de la de una asociación pública-privada. Asociación público-privada. Así es como se definen. Pública-privada, ok. Son políticos y empresarios reuniéndose público y privado, reuniéndose para establecer políticas. Y se reúnen cada año en Davos, Suiza, en el Foro Económico Mundial. Y fue fundada por Klaus Schraub. Él ha creado este grupo de reflexión que reúne a estas personas para tratar de encontrar una mejor manera, una forma más equitativa de dirigir el mundo. Pero, cuidado. Cada vez que escuchas la palabra equitativo, sabes de lo que están hablando. Están hablando del marxismo. De lo que han hecho es partir de las mismas ideas. Dijiste que no hemos visto esto antes, pero por supuesto que sí. Son las mismas ideas revueltas. Globalmente. Globalmente. Entonces es marxismo por todas partes. Reúne a los líderes mundiales, a los políticos, lo público y lo privado. Y se reúnen en lo que le llama el capitalismo de todas las partes interesadas. Capitalismo de las partes interesadas. Anoche comentábamos en la escena lo que dijo Rothbard en cuanto a las empresas deben centrarse en el beneficio. Aquí dices no. Las empresas no deben centrarse en los beneficios. Las empresas deben centrarse en la comunidad, en el ESG, en el medio ambiente, en la gobernanza social. Debemos ser equitativos. Básicamente están distorsionando todas estas partes, pero quieren hacerlo a través del poder, a través del control, obligando a la gente a cumplir en lugar de educando a la gente y mostrándoles mejores maneras. Es lo que han hecho con esta asociación público-privada. Es decir, básicamente a través del dinero. Ahora sí, no te alineas con sus políticas, no hay dinero para ti, no hay inversión para ti. Y si estas grandes empresas no siguen sus políticas y empujan estas cosas hacia abajo, no reciba la financiación, básicamente son empujados fuera del sistema. Durante los últimos 12 años he estudiado lo macro. Aprendí un concepto llamado transferencias de riqueza. El dinero no desaparece, se transfiere, por lo que cuando perdí mi riqueza, alguien más la obtuvo. Esto no me gustó. Es un muy buen punto. No me gustó. Y es lo que sucede hoy. Está sucediendo actualmente. Me di cuenta de que hay ciertos momentos y condiciones en que estas transferencias de riqueza suceden. He pasado los últimos 12 años estudiando estas transferencias de riqueza para averiguar cómo puedo estar en el extremo receptor en lugar de estar en el extremo receptor de otras cosas. Hago referencia muy a menudo a lo que Henry Kissinger dijo, que puede que fuera tal vez una advertencia al mundo, aunque creo que fue una llamada a las armas por su parte. Dijo, si controlas la comida, si controlas a la gente, si controlas la energía, controlas el continente, si controlas el dinero, controlas el mundo. Mucha gente no sabe quién era Kissinger. ¿Sigue vivo? Sigue vivo, sí. Sigue vivo, aunque es bastante mayor. Fue secretario de Estado. De Nixon. Abrió la puerta a China. Abrió la puerta a China, pero también guió a toda Europa durante ese tiempo en el que estaba saliendo de la Segunda Guerra Mundial. Ayudar a redibujar el mundo, el establecimiento de la paz y cosas por el estilo. Fue muy influyente y lo sigue haciendo a día de hoy. ¿Cuáles son los vectores de ataque hoy en día? La comida, nos estamos quedando sin comida según la ONU. Dicen que son 800, creo que 868 millones de personas podrían morir de hambre en los próximos 24 meses. Mira lo que pasa en Sri Lanka hoy. Sí. Hay disturbios y revueltas básicamente por la corrupción. Es una corrupción sistemática. Eso es lo que es, pero se están muriendo de hambre. Se están muriendo de hambre y no tienen energía, pero aún así Sri Lanka tiene la mejor puntuación ESG del mundo, 98 sobre 100. También habían publicado un artículo hace dos años en el que se dijo en que 2025 iban a ser una de las naciones más ricas que iban a ser el niño bonito del cártel para el ESG y estaba en la web del FEM. ¿Qué significa ESG? Ambiental, social y gobernabilidad. Te daban una puntuación basada en tres métricas, como de respetuoso eras con el medioambiente, medioambientalmente de bajo impacto, tu estatus social, como de tu puntuación social y luego tu gobernabilidad. Tienes diversidad en tu consejo y todas estas cosas. Bueno, iban a ser el niño bonito del cártel para esto. Proclamaron que iban a ser de los mejores en 2025. Dijeron en 2025 seremos una de las naciones más ricas del mundo sobre la base de esta sostenibilidad. ¿Lo dijo Sri Lanka? Sri Lanka se está resquebrajando en estos momentos. Efectivamente están fuera por completo, incumplieron sus bonos, no tienen dinero, nadie les prestará más dinero, no tienen dinero para importar energía, por lo que no tienen energía. También es importante entender dónde estamos en el mundo con este épico descentralización, planificación central. Me gusta definir que la planificación central siempre falla, porque no tienen suficientes datos y saben que no tienen suficientes datos. No pueden organizar a miles de millones de personas, pero lo están intentando. Entonces la planificación central tenemos al Foro Económico Mundial, a la Organización Mundial de la Salud, a la Organización Mundial del Comercio. Fauci, Fauci. Naciones Unidas. A la Asociación Meteorológica Mundial y luego sí a la ONU, al FMI y al BIS. ¿Qué es el BIS? Es el Banco de Pagos Internacionales. El Banco de Pagos Internacionales. Nadie sabe qué es el BIS. Y el BIS es... El Banco Central de los Bancos Centrales. El Banco Central de los Bancos Centrales exactamente según la forma en la que veo el mundo y el hormigrama del BIS se asienta a la parte superior. Por debajo del BIS tenemos algunos de estos grupos de reflexión como el Foro Económico Mundial, es uno de ellos, el Club de Roma y ellos son los que hacen las políticas. Luego lo empujan hacia abajo a la siguiente fila en el hormigrama a los ejecutores de la política, que son los gobiernos. Los gobiernos están a unos niveles más abajo. En realidad es un golpe de los banqueros y utilizan a este banco, el BIS, que está en la parte superior que impulsa estas ideas a través de los grupos de reflexión y luego hacia abajo a los ejecutores de la política. Y nosotros estamos en la parte inferior de todo esto, ¿sí? Klaus Schwab, en cierta manera, está dirigiendo todo esto. Está asentado en la parte superior del mundo, codiándose con todas estas personas que vuelan en sus aviones privados a Davos diciéndonos que tenemos que reducir el consumo energético o tenemos que comer insectos. Esto está en su página web. Están hablando de por qué debemos comer insectos ya que son más sostenibles. Lo he visto. ¿Quién fue Kim Basinger? No, ¿quién fue Nicole Kidman? Nicole Kidman hizo un anuncio creo que hace dos semanas de ella comiendo insectos. Eso es lo que están poniendo en la televisión ahora. La comida es el primer vector de ataque. Que estuve en la Fox Negocios hace dos semanas me preguntaron sobre un artículo que la ONU había publicado. Le habían puesto como título ¿Por qué es bueno tener hambre? ¿Por qué tener hambre es bueno? Y decía necesitamos que la gente se muera de hambre porque hay muchos trabajos que nadie querría hacer a menos que se estuvieran muriendo de hambre. ¿Quién dijo eso? Fue un artículo en el sitio web de la ONU. ¡Wow! ¡Wow! Y la Fox me llevó para hablar de ello. Lo quitaron después de mediodía porque la reacción fue una locura pero según la ONU alrededor de 868 millones de personas podrían morir de hambre en los próximos 24 meses. ¡Casi mil millones! ¿En los próximos 24 meses? Sí. Volvamos al marxismo. Siempre que el marxismo se ha intentado en Rusia a principios del 19 cerca de 25 millones de personas murieron de hambre. En el gran salto adelante de Mao cerca de 50 millones de personas murieron de hambre. ¡Es horrible! ¡50 millones de personas! Y también las mataron. Ahora estamos hablando de casi mil millones de personas. En un momento en el que hay casi mil millones de personas que podrían llegar a morir de hambre no deberíamos intentar producir toda la comida posible. Trataríamos de hacer todo lo posible pero en Holanda han cerrado granjas han apoderado o están tratando de apoderarse de sus tierras y quieren apoderarse de las granjas e impedirles cultivar no solo alimentos sino también criar ganado para carne. Ahora hay protestas masivas ocurriendo en Holanda en un momento en el que necesitamos más alimentos en Estados Unidos los agricultores están siendo pagados para no plantar no se les permite plantar en alguna de sus tierras hicieron una petición al secretario de agricultura y le dijeron ¡Ey! Déjenos plantar podemos obtener más alimentos y ellos dijeron ¡No! No están en línea con nuestro acuerdo para el acuerdo de París. ¿El acuerdo de París? Es eso medio ambiental. Eso medio ambiental de lo que nos había sacado el presidente Trump y luego en el primer día de Biden en el cargo lo más importante que tuvo que hacer por orden ejecutiva fue ponernos de nuevo en el acuerdo de París entonces no podemos cultivar alimentos en los Estados Unidos debido al cambio climático Holanda no puede cultivar alimentos y ahora las protestas se están dando en todo el mundo y aún es más grande en toda Europa hay una crisis energética en curso todo el mundo debería saberlo ya he estado hablando de ello durante dos años y no tienen gas natural depende de Rusia para el gas natural pero en Europa necesitamos gas natural para fabricar fertilizantes y necesitamos fertilizantes para cultivar alimentos también necesitamos gas natural para procesar alimentos ¿Cuáles son las tres cosas que dijo Kissinger? La comida y luego la siguiente es la energía ¿Y la siguiente es? El dinero Correcto y de eso hablaba Rickards Sí De la CBDC la moneda digital del Banco Central Es por el bien mayor Putin está diciendo que todos los estadounidenses deben sacrificarse y deben sufrir porque tenemos que derrotar a Rusia es por el bien mayor pero el talón de Aquiles es el tercero que es el suministro de dinero El dinero y ese es el grande En el manifiesto comunista en el número 5 tenían 10 puntos el número 5 era la creación de un banco central Los bancos centrales son parte del marxismo Por supuesto Es su objetivo El banco central es comunismo una economía controlada centralmente ¿Sí? Los estadounidenses no solo ellos la mayoría de la gente está completamente desinformada Cuando el comunismo fue derrotado en los 70 En realidad comenzó en los años 60 pasó a la clandestinidad y llegó a las universidades en Estados Unidos Han hecho un muy buen trabajo jugando a este juego a largo plazo Fueron cambiando el punto de vista de los niños y universitarios que ahora están en los medios de comunicación en el gobierno en las finanzas ¿Y esto se remonta ¿Cuándo? ¿A los 60? A los 60, sí Porque a los 60 recuerdo que la primera vez que Colombia se manifestó yo me preguntaba ¿Por qué se manifiestan? Y fue a los 60 Fue en contra la guerra de Vietnam Cuando volví de Vietnam me tiraban huevos me escupían y me llamaban asesino de niños Eran universitarios Y no ha mejorado Ahora tenemos TikTok Sí Y TikTok está haciendo estragos les está convirtiendo el cerebro en huevos batidos Así es, es malo Es una organización china Lo único que tenemos a nuestro favor es que sus ideas no funcionan Dejadas a su suerte fracasan Es un punto muy bueno Nietzsche dijo Algo así como a lo que se está cayendo también hay que empujarlo Ya está cayendo El sistema se está desmoronando El sistema financiero está colapsando al igual que la U.S. Que está a punto de colapso El problema que tienen con los bonos tiene difícil solución Mejor no hablamos de los cerdos Alemania ha perdido su posición La energía es demasiado cara En definitiva están a punto de colapsar ¿Quiénes son los cerdos? Portugal Italia Grecia y España Las naciones del sur de Yue Ya sabes Italia y Grecia tienen que ser constantemente rescatadas No tienen ninguna producción Alemania ha sido el motor de producción de Europa pero ahora se ha convertido en un importador neto debido a la guerra Los precios de su energía han subido tanto que ya no pueden permitirse producir Tienen que importar su energía ¿Pero por qué tienen que importar su energía? Bueno, porque cerraron todos sus reactores nucleares ¿Y cuándo lo hicieron? Lo han ido cerrando durante la última década y por eso los precios de la energía han subido 8 veces mientras que la vecina Francia todavía tienen energía barata porque mantienen la energía nuclear Europa tiene cantidades ingentes de gas como nosotros en Estados Unidos pero no quieren sacarlo Los humanos pueden soportar muchos abusos de los gobiernos pero cuando no puedes comer o alimentar a tu familia ahí es cuando empieza el juego 9 comidas para la anarquía Dicen ¿No comes durante 9 comidas? Está en marcha 3 por mí Lo que han estado haciendo ha sido tomar las calles algo así como lo que vimos en Canadá con los camioneros pero ahora son los agricultores con sus tractores y están montándose en sus tractores y están haciendo quedar a los camioneros canadienses como un juego de niños están en serios disturbios algunos de los granjeros fueron detenidos los granjeros rodearon las dependencias policiales y les hicieron soltarles han estado llenando la ciudad con estiércol han bloqueado los aeropuertos los pescadores se han involucrado ahora los pescadores están bloqueando los puertos incluso he visto a los agricultores entrar a los sótanos militares y empezar a coger los jeeps de los militares y ponerlos en las carreteras para bloquearles bien por ellos pero ahora se ha extendido a Polonia a Alemania ¿están haciendo lo mismo? todos los agricultores se están uniendo y están protestando es como si el desagüe se hubiese obstruido y estuviera llegando a Klaus Schwab y a sus amigos si entonces lo que dicen es bueno si no podemos cultivar alimentos entonces no habrá comida por lo que no hay comida y los estantes están vacíos y están sintiendo el dolor personalmente creo que estamos en una guerra en este momento si libertad de pagos y libertad de dinero no hay libertad en absoluto y así por mucho que se nos garantice la libertad de expresión si no tengo dinero para comprar un teléfono o entrar a internet o imprimir un panfleto o crear una página web no tengo libertad de expresión ni si tengo libertad de reunión pero no puedo pagar la gasolina de mi coche para ir a la reunión tampoco tengo libertad de reunión significa lo que parece o sea que no serás dueño de nada y serás feliz lo que ellos piensan lo que el marxismo piensa es que si pudiéramos quedarnos con la propiedad privada y pudieras tener todo algo así como vivir en una comuna como el comunismo y pudiéramos quitarle el deseo humano de esforzarse y tener más porque eso es lo que nos envenena este sistema del capital que me hace querer trabajar y lograr mucho más es la naturaleza humana así es si pudiéramos quitar todo eso la gente sería feliz porque ahora mismo somos infelices porque no tenemos lo que queremos siempre estamos esforzándonos siempre tenemos que trabajar más duro y entonces si pudiéramos quitar eso eso es lo que piensan entonces no tendrás nada y serás feliz porque no necesitarás esforzarte no verás a nadie más teniendo algo que tú no tienes y ellos piensan que existe esta utopía pero no entienden que hay algo llamado naturaleza humana como bien dices pero eso es lo que te pregunto ¿es intencional? ¿o es un error? la lucha real el auténtico problema está entre el individuo y el colectivista siguen tratando de meterlos en estos grupos y quitarles su identidad individual mando y control que es comunismo se llama capitalismo de libre mercado pero lo más importante estamos luchando por nuestra libertad tengo miedo de hablar ahora recuerda que durante el COVID tuvimos a todos estos médicos censurados no se podía decir nada es trágico lo que está sucediendo por lo que luchamos por nuestras libertades más que por cualquier otra cosa no por el capitalismo si quieres ser marxista sé marxista si quieres ser transexual ten una buena vida con quien te acuestas no es asunto mío pero no me quites mi libertad espero que hayas disfrutado del vídeo asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este esto ha sido Mentes Brillantes gracias por vernos